Amigos aquí les dejo la mecánica para que se puedan ganar los pases dobles, son 5 puntos únicamente 1. Manda una foto donde estés conmigo o yo contigo 2. Captura en tu teléfono o tómale una foto donde demuestres que estás suscrito a mi canal de YouTube 3. Captura una foto o una imagen igual que me estás siguiendo en mi página oficial, Alfredo López Oficial 4. Demuestra que eres fan de Hueso Colorado haciendo una captura donde demuestres que estás compartiendo e invitando a la gente a que se suscriban a mi canal, Alfredo López Oficial 5. Dime cuál fue la primera canción o el primer video que subí a este canal nuevo de YouTube que se llama Alfredo López La Voz de Puebla 5. Son 5 puntos, nada más, facilísimo, únicamente dijimos que iba a ser para seguidores de Hueso Colorado y de esta manera pues creo que es una manera de que nos demuestren que en verdad son seguidores de Hueso Colorado Así que los esperamos este día 2021, a los ganadores les vamos a hacer una exposición de la lección ahora en el lugar obviamente Gracias, a todos los que nos vemos en el próximo video, en el próximo video, en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!